Las medidas adoptadas por el COE nacional persisten las aglomeraciones en distintos puntos de Quito. La Policía Nacional y los agentes metropolitanos realizan operativos de control de las medidas de bioseguridad. Todos conocían sobre las nuevas restricciones, pero eso no cambió el ritmo de los capitalinos. Este fue el movimiento en el centro histórico. Era imposible caminar sin rozarse. Aquí no se cumple el distanciamiento social, mucho menos el uso adecuado de la mascarilla. La Policía Nacional y los agentes de control metropolitano lograron dispersar a los comerciantes y ciudadanos que se encontraban aglomerados en las veredas y locales comerciales. Incluso se registró un enfrentamiento entre un uniformado y vendedor. En el sector de El Tejar, el mismo panorama. Mientras se despejaban ciertas vías, nuevamente prevalecían las ventas informales. En otro punto de la ciudad, la Policía Nacional realizó operativos de seguridad en los exteriores de los centros comerciales. 500 agentes participaron en los controles sobre la avenida Maldonado y Morán Valverde. Tendientes a controlar el distanciamiento social, que no existan aglomeraciones. También se han realizado las coordinaciones pertinentes con los entes de control. Mientras tanto, las cifras oficiales dan cuenta que los contagios por COVID siguen en aumento. En el hospital IES Quito Sur, por ejemplo, según sugerente Danilo Calderón, se ha incrementado el número de pacientes COVID graves con necesidad de oxígeno y UCI. Con 43 camas de UCI totalmente llenas, con 170 camas para COVID, alrededor de un 80% de ocupación, si estamos pagando la factura de las fiestas de Quito. Quito sigue siendo la ciudad con el mayor número de contagios. Registra 67.816 y a escala nacional los positivos son 206.364.